Es importante que la pareja hable, además. Eso es algo que realmente, o sea, ella cambió mi vida. O sea, yo andaba, antes de conocerla, un poquito así encerrado. Yo, cuando estuve en high school, no sé, en superior, no sé cómo dicen acá. Sí, secundario. Me encantaba el drama. Entonces me aprendí a monólogos y lo hacía con mucha fluidez y facilidad. Y después me puse bien tímido, como por ocho, diez años, una cosa que, no sé. Se encontró conmigo, le hice el estafetotal. Entonces la conocí a ella y, bueno, o sea, me ha liberado. Y no estoy hablando meramente del aspecto sexual. Obvio, obvio. Me reta intelectualmente, me hace sentir muy tranquilo, muy en paz y radia mucha paz. Es una cosa... Eso que parece un torbellino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!